Sí, y no tenemos temor, ya sabíamos a qué veníamos, a un estado donde se dejó penetrar a estos grupos delincuenciales que crecieran, tal parece que se pusieron de acuerdo hasta para repartir las zonas de Veracruz, en un presunto contubernio con la autoridad estatal, e incluso ya ahora conocemos que aquel presidente que presumió que iba a combatir a los grupos delictivos con una supuesta guerra, su secretario de seguridad tenía un pacto con grupos delictivos, o sea, imagínense el nivel de contubernio que tenían con estos grupos delictivos y pues claro, que penetraron. Veracruz es un territorio que tiene puertos, está conectado, vía estos puertos con el continente hacia el sur y hacia el norte y además, pues transversalmente es una línea directa de Centroamérica a Estados Unidos, obviamente significa una parte muy codiciada por estos grupos delincuenciales para las actividades ilícitas que ellos hacen y por eso hay que demostrar una contundencia de no permitir la impunidad, de actuar con todo el rigor de la ley contra esos grupos, parejo, no ofeniciar a unos para contener a los otros, no, tiene que ser parejo contra todos ellos y que nos iban a amenazar, pues así lo han hecho, no tenemos ningún problema, el que nada debe, nada teme, el secretario está tranquilo y va a seguir trabajando normal porque también es muy importante.